Hola, ¿cuáles saben? Bienvenidos a un nuevo video de Cunoda de Café. El día de hoy estamos con un artista emergente, ¿se puede decir? Sí. Emergente, bastante joven en comparación de algunos de nosotros. Y la verdad es que al menos fui ya a una exposición tuya, que fuera de Valproico. Y pues bueno, él es básicamente pintor. Sí, sí, pero bueno, también me dedico al dibujo y últimamente como que quiero experimentar con el arte digital también. Ok, correcto. Arte digital. Ahorita pasamos un poquito a esa parte. Y pues bueno, aquí está Miguel Lima y mi pregunta también iba un poco. ¿No has experimentado? ¿No te ha interesado experimentar sobre la escultura? Sí, sí me ha interesado y de hecho lo hice una vez en plastilina cuando era como más niño. Y sí, me gustó, pero como que todavía como que estoy esperando también porque como todavía estoy estudiando, voy a llevar las materias de escultura y así, entonces como que ahí planeo experimentar sobre. Ok, y aparte emergente está en formación, ¿no? Está en formación en escuela. ¿En cuál estás? En la de la UAP, en ARPA. En ARPA, ok. ¿Por qué no te fuiste a...? ¿A artes visuales? No sé, bueno, también platicando con Jesús, con Lesama, con Gerardo y así, como que no les gustó mucho, no sé. Decían que no estaba tan cool ahí la escuela. Y aparte, bueno, yo iba en una prepa de la UAP, entonces como que pues ya me seguí por ahí, sí. Ok, perfecto. Bueno, pues muchísimas gracias. Sí, gracias por venir. Ábrime tu espacio, por darme tu tiempo y pues mostrarnos parte del trabajo que estás realizando. Hasta ahorita vi que hay cráneos. Cráneos. Cráneos, sí. En fondo. Les gusta mucho eso. Sí, es que tienen formas interesantes para pintar. Ok. Y bueno, es, es... Normalmente empiezo por la pregunta que tú ya viste, que es, ¿cuál fue tu primer acercamiento al arte? ¿Y cómo es que brincas a dedicarte ya formalmente al arte? Bueno, mi primer acercamiento fue como siempre desde niño. Realmente no recuerdo cuándo fue la primera vez. Lo primero que recuerdo de un acercamiento fue, creo que por el kinder, porque recuerdo que por el kinder, donde estudiaba, mis papás no podían ir por mí. Entonces me quedaba en la casa de mi abuela y pues ahí estaba luego Jesús, también otro tío que se llamaba Jonathan y se dedicaban a esto. Y bueno, pues ahí tenían hojas y así yo me ponía a dibujar. Ellos ya se dedicaban. Sí, creo que estaban estudiando. Jesús por lo menos ya estaba estudiando. Ajá, sí. Y pues así fui. Y de ahí, pues se me quedó y siempre dibujaba, siempre ha sido como una, como parte esencial de mi vida. Creo que nunca he dejado de dibujar desde ese momento. Y la forma en que decido saltar más profesionalmente, bueno, también justo por eso, mis papás me metían como a cursos de niños, de dibujo, de... En casa de cultura había muchos. Entonces, pues ahí me metí en esos cursos y hubo, después de eso, bueno, todo eso fue durante como toda la primaria, secundaria. Y ya en la prepa, este, en unas vacaciones, voy con Jesús y ahí empiezo a pintar con él y ya me enseña. Y bueno, ya después cuando acaba la preparatoria, pues tenía que decidir como carrera. Y pues dije, pues si ya voy haciendo esto, pues ya voy a artes plásticas. ¿Qué es lo que te llamó la atención? O sea, ¿por qué dijiste esto? ¿Por qué dijiste o de dónde salió el sí me gusta y sí quiero esto? Pues, no sé, como te digo, siempre has sido como parte de mi vida, entonces como de alguna manera ya es como una necesidad, como comer. No es simplemente como de, ok, quiero hacerlo más bien, es como que ya tienes la necesidad y necesitas hacerlo y necesitas estar... Como digamos, el siguiente paso era... Era ya, estudiarlo, sí. Sí, sí, para tener y ya como hacerlo más de tiempo completo, porque justamente antes como iba a la escuela y así como que nada más lo... Era como un hobby, podría decirse, y por ejemplo cuando iba con Jesús iba los sábados nada más. Entonces ya dije, bueno, también si lo estudio ya podría dedicarme de tiempo completo, entonces ya también por eso decidí estudiarlo. Ok, perfecto. Ok, y digo, llevas una carrera muy corta, más o menos de cuánto tiempo. La de Valproico que tiene como tres, ¿como un mes? Como un mes, como tres semanas. ¿Cuántas veces a parte de ahí has expuesto? Nada más esa. Bueno, antes ya había participado también con ellos, no sé si cuente como exposición, fue la de transeúntes sobre pegar piezas en la calle. Ah, ya esas, ok. Sí, ahí también participé, esa fue la primera y eso. Bueno, también cuando iba a los cursos hubo uno, cuando iba en la secundaria que era con... Estaba como en asociación, fue en Casa de Cultura, estaba en asociación como con el INBA y así, entonces hicieron una exposición ahí en Casa de Cultura y fue ahí también. Ah, ¿está aquí la que presentaste? Obras, sí, bueno, esas guacamayas y allá en la cocina hay unos como bancos. Ok, correcto. Sí, fue de lo primero que hice como en pintura. Ok, que... O sea, tú cuando empezaste a estudiar, ya tenías como una... Ya te habías empezado a perfilar en cuanto a temas, en cuanto a gusto de técnica. Sí, sobre la pintura, bueno, como que siempre me ha gustado el óleo, por ejemplo, veo que he visto como que a muchos les gusta el óleo y el acrílico. A mí el acrílico no me gusta tanto, no me llama tanto, porque siento que no da el mismo resultado y no te da como la misma versatilidad para trabajar. Aparte, la materialidad del acrílico es como... Siento que es como muy plana, muy lisa y entonces el óleo luego puede ser como más este... Se puede practicar en pasta o así. Ok. Y tiene otro cuerpo, otras características diferentes. Sí, y sobre los temas que pintaba, pues sí, bueno, más o menos, como que todavía sigo en búsqueda de eso. Digo, porque más o menos hacías esto, que es un cerdo. Un cerdo. El pollo... El pollo colgado. A punto de comer, con posibilidades de comer, porque ya está dispuesto para ser cocinado. Sí. Y eso son pequeñas... Esos son los huesos, ya tenía unos huesos como de juguete y me parecieron interesantes las formas. Veo como... Son como fósiles que... No sé si alguno de los hicieron juguetes de fósiles que vendían, entonces ya los sacabas y los armabas. Entonces me quedaban esos huesos y así los puse. Y... Pero es... El amarillo es... O sea, ¿de qué son? El... El que es como... No me mandaste foto de ese, creo. La voy a sacar foto. Creo que no. Para que se den idea de lo que estoy hablando. Ajá, te la mando igual. Es que como esos ya tienen tiempo, como que mandé nada más de los... Ajá, los recientes. Sí, sí, está padre, pero sí es como... Porque me llama la atención que es como muy... Son tus inicios estos. Ajá, sí. Bueno, te decía, ese es de un dinosaurio de los acuáticos. Y el otro es que aparte había como varias líneas de juguetes. Entonces había de dinosaurios, había también como de criaturas mitológicas. Y creo que el amarillo es como de un minotauro. Ok. ¿Quién tiene esos juguetes en casa? Yo no tendría eso, al menos yo. Ok. Y de ahí saltamos al pollo, casi descortizado. Sí, ese fue para un concurso, una bienal que hubo de arte contemporáneo. Fue en el Museo Barroco. No gané, pero... Bueno, es que estaba buscando temas y justo me acordé de una escultura que fui a ver también cuando era niño en el Museo de San Ildefonso. Vino Ron Moac. Y una justo era un pollo, así colgado. Entonces esa imagen me gustó mucho. Y, por ejemplo, el hecho de que tiene la cabeza así es porque cuando estaba pensando en la idea y así estaba en casa de mis abuelos, entonces es un pueblo, es un pueblo en una ciudad. Entonces hay una tradición que se llama cortagallo y que justo está como medio salvaje, creo. Porque van y les arrancan la cabeza a los pollos y es como... Pero... ¿Dónde está lo medio? ¿Cómo? Es que dices medio salvaje. Sí. ¿Dónde está lo medio? Sí, es muy salvaje. Bueno, perdón, perdón. Sí, sí, bueno, pero pues son tradiciones que tienen. No, sí, sí. La respeto, pero no puedo ver eso. O sea, no, 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 no. Mi cuerpo no da para ver esas cosas. Miedo. Bueno. Miedo en vivo, porque me paso verlo en vivo es la cabeza de un cerdo. Ah, sí, en un mercado sí se ve. Sí, se ve. Ok. Sí, y justo como también eran mis niños, estaba buscando como imágenes fuertes, imágenes que pudieran como transmitir algo y también por eso se me vinieron a la mente eso. Dije, pues está como salvajón, entonces podría funcionar en pintura, podría generar emociones. No, claro, en otra persona, no sé, en mí me genera un poco de asquerosidad, un poco de... Sí. Como, ah, un día me tocó, estaba en un grupo, con un grupo de amigos y nos tocó entrar a casi un rastro. Ok. Había como 20 cerdos colgando, ¿no? Ah. Y ese tipo de escenas me refiere a eso, me refiere a... Sí, sí son escenas como fuertes, no veo a los animales ahí colgados. Sí, 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 ya sin nada, ya nada más para que los corten y los cocinen y se los comen. Pero bueno. Ok, correcto. ¿Y cómo vas transicionando de temas? Porque ahora manejas mucho, o estás manejando el astronauta, tienes varios... Ah, sí. ¿Cómo llegas a esto? Digamos que eso fue, en medio fue como durante la pandemia, es que, bueno, esto lo venía haciendo, más o menos cuando terminé la prueba, empecé en la universidad y pues iba ya con Jesús a pintar y así, y ahí lo empecé haciendo. Entonces después vino la pandemia y ya me quedaba aquí en mi casa. Entonces, bueno, viste el dibujo allá arriba que estaba haciendo en la pared. Una práctica. Una práctica de dibujo, justo porque no tenía bastidores ni muchos materiales para hacer obra. Entonces estuve como un rato sin hacer mucho y luego ya conseguí los bastidores, las pinturas, los pinceles, y ya entonces comencé a pintar ya por mi cuenta aquí. Y justo, digamos que no fue tan directo, fue poco a poco, fui cambiando de composiciones y, bueno, al final terminé en esto, poco a poco. En esto, en este. Sí. Este me gustó mucho. Este sí me mandaste foto, ¿no? Sí, sí, creo que sí. Y lo pongo ahí, lo pongo bien. Sí. Y, bueno, esto dices que fue una práctica de escuela, ¿empezó por una práctica de escuela? Empezó por una práctica de escuela en taller experimental. Un proyecto que teníamos que hacer justamente era buscar sobre nuevos soportes o combinar técnicas. Entonces una que vimos fue la de collage y me llamó la atención como, de alguna manera, pintar sobre un collage. Así que hice una prueba que fue el ejercicio que entré en la escuela, pero me gustó la idea porque, bueno, el ejercicio que pinté en la escuela salió justamente de buscar como propaganda del siglo XX porque me llevaba mucho esa estética. Se me hacía como antiguo, pero al mismo tiempo como, sí, o sea, históricamente no está tan lejos de nosotros, bueno, de este momento. Y me pareció interesante como verlo en perspectiva, que aunque está muy cerca los cambios que ha habido. Y de ahí, pues, me empezó a gustar buscar ese tipo de imágenes y lo fui desarrollando. Entonces después llegué a este con propaganda sobre la carga espacial. Así que siempre he tenido como, siempre me han llamado como los astronautas, me parece, de las cosas más emocionantes de la humanidad, de las cosas más asombrosas, el hecho de poder salir de un planeta. Y todo lo que implica. Y todo lo que implica, sí. ¿Y cómo llegas a este tipo de manejo de color que estás teniendo mucho? Porque, porque estás ahorita mucho en esto de, bueno, no sé si mucho, porque sí vi varias que, como tipo 3D, ¿no? Es como, no 3D. 3D en el sentido de que pones dos colores encimados y... Ah, ya, son colores complementarios en sí. Bueno, esto tiene que ver con teoría del color. O sea, ¿esto fue práctica de teoría del color? No, no, sí lo hice así, pero tiene que ver con eso. Y, bueno, experimentando con el color, justo iba haciendo las composiciones así. Pues esto también, ¿no? Ajá. Es similar. Sí, es similar. Es que también tiene que ver con la transición. Empecé como haciendo con los colores realistas y luego justo fui como poco a poco. Y, por ejemplo, los que he visto arriba de este lado de la pared, también intenté mantener colores más realistas al principio, pero luego ya simplemente dejé que fluyera. Entonces, de ahí como que empecé a experimentar con colores morados, con colores no tan convencionales para la pintura, creo yo. Gigantes. Ajá. Bastante saturados. Verde también, sí. Sí, y, bueno, también tiene que ver con la historia de alguna forma de la pintura, porque justo antes, por ejemplo, conseguir colores como un azul era súper complicado. Y, por ejemplo, ¿de dónde sacaban el pigmento? Por ejemplo, había un pigmento que era como un azul, pero era, este, no te daba la seguridad de azul, porque podías ponerlo azul y se veía azul, y en unos dos, tres años se volvía negro. Entonces, como que creo que muchos pintores no han, bueno, a lo largo de la historia, desde la revolución industrial y cuando se empiezan a crear los pigmentos artificiales y se empiezan a conseguir este tipo de colores, no sé, ninguno, no sé, en otra época de la historia los pintores no podrían haber tenido toda esta posibilidad de explorar en el color. Porque era muy caro también, por ejemplo, el azul, ¿no? Sí, exacto. Porque acababan de la piel azul. Sí, y no había tantos pigmentos. Y también otra parte que me gusta, también por lo que empecé, uno que está allá arriba, el de la cabeza azul con rojo, es justamente, bueno, buscando en internet me parece también interesante las composiciones y el arte que pueden hacer de internet sin pasar antes por alguna especie de corriente o movimiento. Y, por ejemplo, hay un movimiento de internet artístico que se llama Vaporwave. Y, bueno, empezó como un, empezó como un meme musical y poco a poco se fue desarrollando y entonces empezaron a generar este tipo de imágenes con este tipo de colores que solo son posibles en el mundo digital porque, bueno, eso es algo también de lo que me di cuenta. ¿Son los changuitos? No. Bueno, te lo enseño como que usan mucho este arte como clásico, como griego, o renacentista, y editan los colores, o buscan igual imágenes icónicas. Ya, un poco lo que hiciste allá, que está el, como la escultura tipo romana, tipo griega, y está el changuito. Más o menos es lo que... Más o menos, sí. Bueno, ellos no incluyen changos. Bueno, es tu aportación, pero es, más o menos eso es lo que entiendo que es. Sí, más o menos es la idea. Y me di cuenta que también muchos de estos colores también solo son posibles digitalmente porque no hay pigmentos como que puedan igualarlos. Ya buscando sobre las pinturas ya para... De alguna manera lo que quería hacer era como llevar esto que ya existe en el mundo digital al mundo físico. Como muchas cosas, no sé, con una foto ya llevas algo del mundo físico al mundo digital, entonces yo quería hacerlo como a la inversa. Y pues me di cuenta que muchos colores también tampoco existen como tal. O sea, el ojo sí puede identificarlos, pero no hay pigmento tan puro que pueda darte ese color. Ok. Dices que querías tomar el mundo digital y plasmarlo en el mundo, digamos, análogo. Físico. Físico. ¿Cómo, cómo, bueno, empezaste a ver todo este tipo de situaciones en el mundo digital? ¿Cómo quisieras explorar el mundo digital? ¿Qué parte del mundo digital? Porque es muy extenso, ¿te gustaría? Sí, es muy extenso y, bueno, apenas compré una tableta gráfica justo para intentar como, empezando como desde lo más básico, ¿no? Que sería como el dibujo, pero digital y hacer ilustración digital. También ya he hecho, también justo por una clase hice animación, pero fue animación 2D digital. Entonces, algo que también me gustaría explorar es la animación 3D digital, que funciona diferente. Según lo que he visto, como en la animación 2D digital es como más parecido a la animación convencional de ir haciendo el dibujo, por dibujo, por dibujo. Pero creo que en la animación 3D, no estoy seguro, todavía no he empezado, pero he visto que más bien como que generas las formas como una especie de modelado digital y de ahí ya empiezas a dar instrucciones sobre cómo moverse. También tengo una, bueno, justo en la escuela tengo una monetería de arte y tecnología. Entonces, hemos, bueno, el primer semestre estuvimos como programando algunas cosas. Sí, entonces empezamos a programar pequeñas animaciones con formas básicas y les indicabas cómo moverse a través de la programación. Entonces, ese tipo de cosas como animación es lo que más me está llamando de el arte digital. Ok, ¿te gustaría, Alan, pasar a algo de animación o hacer algo tipo esto con animación? No lo sé, como que es que siento que es como que va fluyendo, entonces me gustaría hacer como un poco de todo, más bien. Ok, correcto. Sí, sí, y seguir explorando, porque también, bueno, no sé hacer animación 3D, entonces justamente sabiendo ya me gustaría ver qué posibilidades se pueden explorar a través de esta animación. Ok, perfecto. Este 2020, ¿qué te espera? ¿Qué estás experimentando? ¿Qué estás haciendo? Perdón, 22. Sí, 2022. Me borraron esos dos años. Me borraron esos dos años, sí. Pues estoy como que quisiera exponer también todo lo que he realizado en la pandemia. Creo que también parte fundamental de la obra es exponerla y aunque podrías lo compartir en redes sociales y así, justo como decía, el punto es traerlo al mundo físico. Entonces me gustaría justo exponer la obra que he estado realizando durante todo este tiempo de pandemia. Y eso, bueno, apenas tuve una exposición, la de Valproico, y eso es lo que me espera, ver también posibilidades de la escultura y seguir desarrollando la pintura. Ok, correcto. Y ahorita esto es lo que hiciste en pandemia. Sí. ¿Esto también? Sí, todo lo que hemos visto casi, menos este y esos. Ajá. Sí, más o menos todos los he realizado desde la pandemia. Ok, correcto. También este, este, que es el que tenía acá, por si las dudas. Este que estaba acá. Todos esos en pandemia. Sí. ¿Ese hace cuánto lo hiciste? También en pandemia. Casi todo ha sido en pandemia, sí, porque como decía, estaba pintando ya, pero pues no iba a acomodiar, entonces tampoco es como que pudiera avanzar muy rápido. Entonces creo que de las obras que tengo previo a la pandemia son pocas en comparación con las que ya hice después de la pandemia. Es también lo que trajo el hecho de poder ya hacerlo aquí desde mi casa y seguir pintando acá. Y no sé, poder estar a las tres de la mañana pintando, ¿por qué? Ok. Sí, porque luego en el día como que, no sé, en lo que comes o haces otras cosas, pues no da tanto tiempo y también, por ejemplo, los traslados a donde pintaba y así. Sí, y también como el hecho de ir pintando diario como que te despiertas y ahí sigue la pintura y te dan como esas ansias de seguir el hecho de verla ahí. Entonces también como que me ha ayudado a seguir haciendo mucho más obra de la que, de la que habría hecho si no hubiera pasado la pandemia. Creo que también eso es importante. Ok, perfecto. ¿Y tienes algún artista que te inspire? Sí. ¿Citando a dos? Sí, muchos. Casi todos están en Instagram, casi todos. Y muchos de los artistas digitales también me llaman mucho. Hay uno que me gustan mucho sus obras, que se llama Vipil Crap. Bueno, en Instagram aparece como Vipil Crap. Sus obras me llaman demasiado por los temas que aborda y también por su... Creo que también la estética que él usa influyó justo en la elección de mi paleta de color y en alguna forma de hacer composiciones. Ok, correcto. Es como aquel principal que siempre es que te ha inspirado. Ok. Pues muchísimas gracias. Muchas gracias por tu tiempo, por tu espacio, por mostrarme tu obra. Y pues siempre les invito a que si tienen una exposición, me digan. Cualquier situación, pues el canal está también a su disposición. Y pues bueno, ¿cómo podemos encontrarte en redes sociales? En Instagram estoy como Miguel Irm. Miguel Irm. Miguel Irm. Ok. Esto no os lo pongo aquí escrito y abajo en la caja de descripción. Sí. Y en Facebook. Bueno, no tengo página de Facebook. En sí nada más sería mi perfil Miguel Lima Rodríguez, pero pues pueden mandarme el solicito y los acepto. O puedes hacer una página. O puedo hacer una página. Tienes suficiente material. Puedo empezar a hacer una página. Sí. En TikTok subí unas animaciones también de las que hice. Ok. ¿Y cuál es tu TikTok? No me acuerdo cómo me llamo. Miguelirm09. Ok. Me lo pasas por WhatsApp. Sí, aquí. El nombre. Sí. Porque además yo no tengo TikTok. Sí, ahí subí unas animaciones que hice y también como algunos procesos de las pinturas que grabé. También ahí están en TikTok. Ok. Pueden ir a TikTok. Aquí les pongo normal. No tengo la línea de TikTok, pero bueno, aquí se los pongo para que puedan ir. Y pues puedan comentar todo lo que hace. Aquí pueden ponerme comentarios. Siempre se los paso. Y recuerden, todos los jueves nos estamos viendo aquí con artistas, nuevos artistas. Y pues bueno, muchísimas gracias. Nos estamos viendo. Gracias.